A continuación vecinos del puticlub más ordenado de Venezuela, presentaremos una obra protagonizada por unos muchachos que me han enorgullecidos aunque me cagan en los huevos a pesar de todo, los carajitos y su obra de mierda, un aplauso carajo y si son neochavistas vayanse a la mierda, jajajaja adelante pendejos en 1, 2, 3. A un dijo un putito, a un dijo un putito para mí, los putitos hacen un adagame. Gracias, gracias mi hermoso público hermoso. Bueno bueno mi pajero público después de esa imitación de ñoño y la popis como Nacho Vidal y Verónica Leal, a continuación Kiko y su poema erótico para su muñeca sexual. Oh si 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 mi hijo es el mejor con los poemas eróticos que viva el sexo y el porno mejora. Mamense un huevo hijos de puta. Cálmese doña putita que al careculo lo entrené como Doco entrenó a Shiryu en Saint Seiya, aunque yo lo hice con mi polla. ¿Y por qué no saldrá el experimento del McDonald's con cachetes embarazados? Tranquilo papá que yo presentaré mi vaina primero. No que 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 va a hacer la pendeja en una puta. Y ahora putos y putas con el mismo gusto, recitaré en su historia con la llamada de Chalindrina. ¿Cómo yo voy primero de nada hija de remini puta? ¿Pero si tú dijiste que no querías maldito cachetón marico? Pues porque mi folia no estaba insuficientemente directa para Shiryu y por eso ahora si quiero ir. No papá es un mentiroso de mierda. Ya va ya va con Chalindrina, primero, el careculo nos va a recitar un poema para su muñeca sistem japonesa de Akihabara, y después la malandralindrina nos relatará su historia llamada las aventuras del Exington Stilibon Rotten la reina del Skirting, y con solo decir el título se me para el pedazo. Don Webon después yo recitaré mi poema de Chapulín con el culo destrozado. Claro chavo, ni modo que vas a recitar el travesti arrepentido de Kandamax Cabecepi. Yo tengo mucho de finalidad cara de bonita por tanta que me he recibido en el laboratorio maletado en Chalindrina. ¡SILENCIO! ¿Sabe más de que a un dragón le gusta ver a la ribaza? ¿Qué? ¿Qué dijiste carajito con gorda de verga? Se me salió por los efectos de las drogas. Si tú, esa ni se la cree una analfabeta de la calle. Como Dekpia que empiece el cachetesman con su poema sexual otaku de mierda. ¡Ja ja ja! Gracias to Paco y tu coruña algrina a chupar el ganto pendeja. Pero primero por supuesto como buena estrella divina a realizar los calentamientos subnormales para ejercitar la voz y el cuerpo en mis pdm. Cuando termines el poema vengo yo, ¿ok? Claro claro mi panita chavo pero vete a la mierda es un momento de brillar. Pero no tardes como un video porno de muchas horas de cogida, ¿te parece chamo? Por supuesto que lo prometere chamo de lo que te con cata verde y anda a escuchar los cerditos de tu madre en Spotify. Porque luego viene la chilen puta, y después yo brillo. La pendeja hará su historia y yo me haré un paja al final. Porque luego viene... ¡Cállate cállate cállate! ¡Eres un puto sin paciencia! No cabeza de huevo. Mira caca, mejor deja al chamo mugriento que haga su porquería de poema. Luego estoy al final yo. Bueno creo que así me se de joder. Destroza paciencia más que huele a mierda. Bueno bueno gracias mi gente bella, ahora les presentaré en su palestinulo destrozado. Viene el chapulín adolorido, con sus antenas abajito, con la boca con fluido, y con el ojete abrientito. Viene el chapulín adolorido, con sus antenas abajito, con la boca con fluido, y con el ojete abrientito. Bravo chavo de la manuela sucia. No termines, se dice dos horas más cinco años, Ruth. No jolas, sácate a la mierda que hueles a bolas sudadas y tu experimento de McDonald's. Ven a terminar lo tuyo y tu madre me hace un pete. El pete no se lo prometo pero gracias ex di mucho más de... Papi me quiero hacer un estilo. Sí pero deja al marico hacer su vaina. Tesoro de mi concha, ¿por qué mejor no dejas que la putita haga su acto de mierda pa' que sigas con lo tuyo después? Carajo pero que pendejo soy que buena idea mami. Vale tuyo cilindrina empieza puta. Ay mierda, chavo necesito que me acompañes de forme. ¿Para dónde? ¿Al baño pa' joyar? No gajo cogemos más tarde. Necesito que utilices la guitarra electrónica con efectos del FL Studio integrados para dramatizar mejor la historia del Exington y Bonnie Rotten con ye tu madre. ¿Pero si me prometes que cogeremos como esos putos más tarde? Ay chavo claro que sí porque eso deja muy cachonda una. Papá me prestas la guitarra electrónica. Pero cuidado me la eyaculan pedazo de otakus. Por ejemplo chavo si yo digo que el negro Lex iba vestido con su chaqueta de cuero de pija en su motocicleta. Solo haces como una motocicleta mira. Ah 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 eso 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 pa' que se queden muy cachondos y vayan para Xvideos a hacerse una paya rinda cuando en realidad yo oíse los sonidos excitantes xddd. Y luego hacía un orgasmo y un orgasmo y me masajeabas la pichula y te sobaba la concha y los putos se excitaban y me cogía a Alexis Texas y mía y a Canela King y a Vajamond Jackson y luego la popis y me corrían sus caras para que queden xvideos xddd. Cállate que por tu culpa se me quiere explotar la verga de un lechazo. Bueno, 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 pero no se arreche. Bueno, ahora les presentaremos las aventuras de Lexington y Bobby Rodden, la reina del skidding gracias a Biggatoni. Y del negro Lex vestido con su chaqueta de cuero de pija en su motocicleta. Y luego se escuchaban unos gemidos a lo lejos. Chavo creo que te vas a volver transexual de tantos gemidos eruptados xddx. jajajaa Jajajaja Ja querutos tan putrefactos, Chat, pero continuemos En eso luego se escucha una conchache chorreante Y sin dudar de ninguna maneg?? Está pendejo xd Y sin dudar de ninguna maneg formula EV sense agarchando a la pendeja hasta que se vinoly a la cara y en los huevos Entonces, recapitulando, iba el negro LED vestido con su chaqueta de cuero de fija en su motocicleta, luego se escuchaba en unos caídos a lo lejos y en eso luego se escuchó una cocha chorreando y cinturada de ninguna manera y yo no se terminaba echando a la prendera porque se te va a caer en los huevos. Rápido, a ese niño de mierda, le tienen que dar nuestro espagueti pa' que no se vuelva pendejo adicto a las chaquetas. Prueba esta mierda que nunca se hizo tan popular en Venezuela pa' que tu hijo no se dedice a las 80 pajas como lo hacen ciertos pajeros de mierda. ¿Y a ti, que te da tu puta madre? Señor, ¿me da jamón plum rus? No corazón, Nicolás Maduro se los comió todos por el culo así que derechito pa'l coño. Aló, ¿hablo con Narcoclos? En Venezuela, te deseamos una navidad disfrutable con jamón plum rus que te va a servir de mucha ayuda para combatir tu apetito sexual y de hambruna. ¡Feliz navidad coño de madre! Bueno, bueno, muchas gracias por más aplausos mi gente adicta al RUL34 y a exvideos. A continuación Kiko el cara de culo penetrado por porongas de gron. ¡Soy más lindo que un idol de hateful! Bravo, bravo, aplausos mi amor, el más semental de toda esta vecindad de eyaculones precoces. Ja, 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 chupen de la concha malditos ignorantes del arte clásico cabrones. Espero que en el 2020 me pueda mezclar con el Kiko de Camino Fire 990 llamado rico. ¡Muñequita, si por favor me puede vigilar a estos cabez de verga! Por eso mismo cachetón, por eso mandé a la suyo cilindrina y al chavo lacra para el frente y así los vigiló a los dos hijos de puta. ¡Bueno, ahora con mucho amor y... Si hablan les hago un fisting anal con el poder de Mazinger Z hijos de puta. O si no llamo al que hizo el primer diseño de Sonic para que les haga una cirugía bien cagada. Y llamaré a los nuevos personajes del canal de GTA Kani 1112 para el 2020 y los hagan cagar para adentro viendo el roso y huevos a los Kamen. ¿Pero qué hijo de tu dada ya? ¡Ándale coño de tu madre, no jodas! Pendejo, te estoy defendiendo de estos chupapelotas de navidad pa' que no te caguen tu poema dedicado desde la concha de tu madre. Sí, ¿y tú? Ándele. Bueno, ahora con mucho amor y dedicación, muñequita system de mi corazón. Y dice así. Muñequita system... De Japón tú saliste... En mi cama te correstes... Y contenta te pusiste... Carajo, esta gente debería quedarse bien cachondas y empezar a coger como loquitas además de felicitarme hijos de puta. ...aplaudan que se acabó carita de gilipolles. Tengo la garcha y el flacero. ¡L правo, scriptures! Otra, 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 pene, otra, otra... Bueno gente, veo que quedaron con más ganas de calentarse así que otra más. ¡No lo bajará! ¡Muñequita system! De Japón tú saliste... Y una garcha me metiste... Guajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja Coño, Lindrina ya sabes, ¿verdad, puta? Sí, sí, papito, mi amor. Muñequitas este de Japón tú salistes. Y la panorcha me la vistes. Muajajajajajajajajajajajajajajaja. ¿De'dede'de'de'de'de'de'de'de? No es gracioso la puta que los parió. Tengo la gacha bien flátida por culpa de este cachetón marico. Muñequitas este de Japón tú salistes. Y mi caca te comistes. Delé delé no es gracioso la puc*** que los parió ñekita si stoy de japon usaliste y un travesti me trajiste mierda hace que me corto las bolas y continúan echando vaina los tiazo y ve a las que voy al contarle las ganas de coger ñekita si stoy ¡Pero qué mierda! ¿De Japón tu saliste? Y al cogerte te moriste. Jajajajaja, claro porque se asusto por la microverga de que cabe ese pijamuajajajajaja Coño, ya lo advertí, me voy a la mierda, y solo para dedicarle un poema otaku a mi muñeca de Akihawara y los mamá huevos del portillo cero y la puta hermana tenían que caber mi carrera de estrella en Broadway. Hijos de puta, bájense los pantalones que vamos a garchar hasta que salga el sol. Mi ranchito es como el tuyo, esa es la pura verdad, lo quiero tanto, lo arrullo con infinito...